Y seguimos desde la feria Expica 2017 y nos vamos a trasladar hasta el módulo de Ecotec. Aquí ellos han instalado una casa con termopaneles. En Zona Inmobiliaria nos ha interesado darle seguimiento a este tipo de producto que es termoislante. Por esta razón estamos visitando acá en Expica a Ecotec desde la mano de su gerente de mercadeo, Caterin Terán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos en Expica con grandes promociones, además del 15% de exoneración. Vamos a estar hasta el 30 de julio con estas promociones y esperamos que nuestros clientes y clientes nuevos y poder enseñarles todos nuestros productos ya exhibidos e instalados a clientes potenciales del sector ganadero, del sector de los departamentos y de toda la gente que viene a visitar para cualquier remodelación o casa que quiera hacer. ¿Y cuál es la novedad que están presentando acá en Expica? Los materiales para naves industriales y cuartos fríos, como lo tenemos aquí exhibido, tenemos un cuarto frío para gente que trabaja con lácteos, que trabaja con carnes, que trabaja con procesos que necesitan mantener algún tipo de semilla o algún tipo de producto a ciertas temperaturas controladas. También tienen una muestra del sistema constructivo PCH. Este sistema que tiene ventajas iriguales, como es el confort debido al alto grado de aislamiento térmico y acústico en las paredes terminadas, gran resistencia estructural y sísmica, rapidez en la instalación, fácil manejo y transporte. Bueno, y acá estamos viendo la simulación de una casa. Precisamente este tipo de producto sirve para hacer las paredes de la casa, pero quisiera que me explicara mejor, Caterina. Sí, con estos productos podemos hacer desde las paredes exteriores, las paredes interiores, como lo podemos ver aquí, diferentes tipos de fachadas y formas, podemos poner cualquier tipo de vanos, cualquier tipo de acabado, inclusive enchapar azulejos o cualquier tipo de piedra. Ideal porque realmente nos permite tener una pared resistente con esta malla de acero de alta resistencia, con un núcleo de poliestireno que le sirve como aislante, que le va a garantizar una mejor calidad de vida dentro de la casa. Podemos hacer formas curvas, podemos hacer cualquier tipo de fachada, porque es muy fácil de manejar, fácil de transportar y ya una vez repellado nos da una pared antisísmica y resistente a cualquier tipo de impacto. Ahora, lo que todos queremos saber es, porque aquí en Nicaragua hace bastante calor y este tipo de producto es bueno para evitar un poco que la casa se caliente. Así es, al tener este núcleo integrado de poliestireno de 3 pulgadas, lo que vamos a hacer es que, a pesar de que esta pared le esté dando la radiación solar y se caliente, ese calor no va a pasar al interior de la casa, porque ya tengo un aislante integrado en mi pared. Entonces, tenemos garantizado que por lo menos las paredes nos van a permitir más frescura en nuestro hogar. O sea que es un producto 100% recomendado y por eso que quiero que hagas la invitación para que las personas vengan acá en Espica y se acercan al stand de ustedes. Sí, esperamos a todas las personas que van a estar viniendo aquí a Espica y a los que todavía no se han decidido a que visiten nuestro módulo. Estamos en el módulo AIC número 6 y pues aquí los esperamos para darle la asesoría y poderles cotizar sus proyectos. Muchísimas gracias Catherine. Nosotros vamos a seguir con el recorrido en Espica, en zona inmobiliaria.